Seguramente está buscando un micrófono barato y de buena calidad, ya sea para iniciar en YouTube o streameando, o simplemente para obtener una calidad de micrófono mucho mejor a la de una handset gamer. En este video veremos al Blue Snowball Ice, ¿aún valdrá la pena en 2022? ¿O ya es parte del pasado? Quédate hasta el final si quieres descubrirlo, yo soy Chris y bienvenido a este nuevo video. El Blue Snowball Ice es un micrófono de condensador USB lanzado hace un par de años, y que hoy en día tiene un precio de más o menos unos 50 dólares nuevo, o incluso algo menos, y mucho más barato usado, en mi caso apenas 25 dólares. Este micrófono fue muy popular en su tiempo entre youtubers, ya que brindaba una muy buena calidad de grabación por su precio. En mi caso yo lo adquirí, ya que tenía un micrófono de condensador XLR, el Neewer NW800, no confundir con la basura del BM800 es una mierda. Este Neewer tenía una excelente calidad, pero para mí, como creador de contenido, era un dolor de cabeza. Déjame explicarte por qué. Al no estar en un estudio de grabación y solo tener mi humilde setup, con ese micrófono debía ser mucha edición de audio, ya que como buen latinoamericano, o son los vecinos, o son sus perros, o también pueden ser los vecinos junto a sus perros, y probablemente los perros de los vecinos invitando a los gatos para hacer una fiesta con los vecinos. Y al ser un micrófono diseñado para estar en un entorno controlado, se metían demasiados ruidos de fondo. Al igual que tenía un sonido plano, por lo que debía ser ecualizado constantemente para que sonara de manera natural. Ya que al ser un micrófono para un estudio, lo que se busca es ser lo más neutro posible, cosa que en la producción se pueda dar la forma al sonido que se quiera. Todo esto es genial, demasiado bueno, pero yo no soy músico al menos por el momento, y toda esta versatilidad para mí solo significaba dolor de cabeza. Ahí es cuando entra el Blue Snowball. Este micrófono USB, dicen que es muy fácil de usar, que brinda una excelente calidad de audio sin hacer nada, sí, simplemente conectar y usar. Luego de encontrarlo en una buena oferta decidí comprarlo, y hasta el momento estoy muy satisfecho. Comenzaré por una comparativa de audio entre mi micrófono viejo y el Snowball. Debo aclarar que no me dio el tiempo para grabar las pruebas con el Newer, porque lo vendí muy rápido, así que van a ser unas grabaciones viejas que tenía, pero es lo que hay. Sin tanta tontería, escuchemos las pruebas. Bueno gente, grabo este clip, más que nada dije que iba a grabar a la capa 20, pero es que voy a actualizar de versión. Vamos a abandonar la 1.8 y vamos a subir a la 1.8. Prueba de grabación con el Blue Snowball. Tengo la voz hecha pija, no tiene nada de edición. Está audio en crudo, dígame cómo se escucha. What the fuck. Como pudieron ver, la calidad del Snowball es notable. Bastante superior al Newer, al menos sin aplicar edición. Un sonido muy natural y placentero de oír. También bastante moldeable con programas de edición. Tiene muy poco ruido de fondo. Lo único que criticaría es que su audio es algo bajo, ya que tiene una ganancia fija. Es decir, el volumen no puede ser controlado desde el mismo micrófono. Pero no es nada que no se pueda solucionar con programas como Audacity. Eso sí, hay un problema. Al subirle un poco el volumen, también aumenta el ruido de fondo. Pero no es extremo y con el mismo Audacity se puede eliminar. Así que, más o menos. Las ediciones, como decía, de aumentar el volumen y eliminar el ruido de fondo, solo serían necesarias si quieres exprimir al máximo la calidad del micrófono. Como por ejemplo para grabar un video. En otras situaciones, como Discord, sin hacer nada, solo conectando el micrófono, muy probablemente tengas la mejor calidad de audio de tus amigos. A menos que llegue un random con un HyperSquadcast que nunca falta, o el magnate alemán que por alguna razón que desconocemos se compró el Shure SM7B solo para Discord. Siendo sincero, probablemente ese no sea tu caso, así que podrás flexear tu Blue Snowball sin problemas. Ya sabiendo que la calidad es muy buena, sobre todo por su precio, y es un micrófono muy fácil de usar, debemos ver el otro lado de la moneda. Comenzando con el diseño. Sí, seamos sinceros, es bastante raro, pero no es molesto. De hecho, es bastante más pequeño de lo que parece. Es cómodo, aunque prácticamente sí o sí debes usar un brazo para el micrófono. Si ocupas el stand, es decir, estas patitas que vienen en la caja, captará todos los golpes de la mesa, y las teclas cuando escribes. En general, sonará mal, gracias a que todos esos ruidos molestos se filtrarán en el audio. Si quieres usar un brazo para el micrófono, debes saber que este brazo necesita una rosca especial para ser compatible con un Snowball. Casi todos la traen, les dejaré la medida en la pantalla, pero si crees que tu brazo no la trae, generalmente está escondida. Bien atornillada en esta pieza de plástico que nadie usa para los micrófonos clásicos. Así que si tú te compraste un brazo y ves que no es compatible con tu Snowball, trata de desatornillar esa tuerca de ahí, y probablemente ya tengas el adaptador y funcionará bien. En general, el Snowball sigue siendo una excelente opción para mejorar tu audio, si estás iniciando YouTube o para las videollamadas y todo tipo de citaciones en general. Más si lo consigues usado a un buen precio. Puede que sean unas conclusiones rápidas y un video rápido en general, pero a ser un producto que cumple y que es bastante sencillo, no tengo mucho que mencionar. Incluso para que juzgues por ti mismo, todo el audio de este video fue grabado con el Snowball. Comenta que te parece, te gusta como suena o no es lo que esperabas. Probablemente suene muy bien y solamente sea yo que no sepa hablar, pero XD. Hoy en día hay muchas otras opciones económicas por el mismo precio, o incluso menor, y que te ofrecen una calidad muy similar. A falta de tiempo y de probarlos, no las puedo recomendar, pero sí puedo invitarlos a ver un video de mi amigo Drolltech, donde habla de esto con más detalles. El link estará en la descripción. Y eso es todo. De mi parte, sí. Recomiendo Blue Snowball. Siento que es una de las mejores compras que puedes hacer si quieres mejorar la calidad de tu contenido sin gastar de más. Eso sí, no pagues más de 50 dólares por él, porque por un poco más te podrías ir por el HyperX Quadcast, y siento que lo mejor es comprar el Snowball usado. Si llegaste a este punto del video, seguramente te gustó y te resultó de utilidad. En ese caso, considera dejar tu like y un comentario. Y eso para recuerda, suscríbete. Yo soy Chris y te veo en la próxima.